¡Hola! ¿Cómo están? ¡Excelente inicio de semana para todos ustedes! Yo soy Alma Velasco y les doy la bienvenida a esta, su sección de deportes. Vamos a iniciar con los resultados de nuestras voleibolistas de Blanca Pumarino. Resultados de voleibol Blanca Pumarino. Jornada número 19. Malibu gana 2-0 contra Lynx. Ogis gana 2-0 contra Lynx. Meninas gana 2-0 contra Malibu. Meninas gana 2-1 contra Ogis. Infonavit gana 2-0 contra Stax. Eclipse gana 2-0 contra Stax. Este pasado fin de semana tuvimos la gran final del fútbol mini-soccer Baronil en su categoría juvenil. Y aquí las fotografías que nos hace llegar la liga de antemano. Muchísimas gracias por enviárnoslas. Durante la final de fútbol mini-soccer Baronil en su categoría juvenil se premió la participación de distintos equipos. Tal es el caso del Deportivo México quien obtuvo el cuarto lugar. Como tercer lugar el Deportivo Xtipan. Como subcampeón de liga el equipo Palermo. Y como gran campeón el equipo Zorros. Gracias a la Honorable Liga Regional de Fútbol Mini-Soccer, organización formación deportiva por las fotografías. Recuerden que es muy importante que desde muy temprana edad nuestros pequeñitos inician con actividades deportivas. Ya sea del deporte que ustedes deseen, pero que se mantengan muy activos. Es por eso que nosotros fuimos a conocer el sistema en el que trabajan nuestros amigos de C-Fortés. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Morales. Soy instructor de C-Fortés. Bienvenidos. De aquí en adelante les hacemos un pequeño recorrido para que conozcan a fondo lo que hacemos en este centro formativo. Pues C-Fortés, como su nombre lo indica, es centro formativo de Teciutlán. Lo que nosotros, nuestro objetivo principal es la formación de futbolistas. De niños, jóvenes, de todas edades. Estamos avalados por el Club Puebla. Somos una filial reconocida. Tenemos nuestro certificado ya en orden. Y por eso es que tenemos un buen respaldo por parte del Club Puebla. Ahorita en febrero vamos a inscribirnos en una categoría de... En una liga, perdón, de tercera y cuarta división juvenil. De edades de tercera división es de 17 a 19 años. Y la cuarta es de 14 a 16. Por la cual también estamos haciendo la invitación a todas las... Bueno, a todos los jóvenes que deseen participar. Jóvenes, adolescentes que cumplan con la edad de 13 años en adelante. Para que pues tengan ahora sí la oportunidad de formar parte de nuestro club. Y pues participar en esta liga que pues es importante para el respaldo de nuestra filial. En C4T lo que les enseñamos es fundamentos básicos del fútbol. Como son pase, recepción y conducción. Al igual que disciplina dentro del juego. Aquí lo que preparamos a los... A los adolescentes es para tener una buena convivencia futbolística. Sobre todo para que ellos se desempeñen lo que es profesionalmente. Tanto para ser visorías para el Club Puebla. Llevamos a cabo ciertos entrenamientos. De los cuales les exijo más fuerza física. Y son un poco, los entrenamientos son un poco más esforzados que los entrenamientos que hacen mis compañeros. Debido a que el portero lleva cierta capacidad. Y lleva un trabajo más fuerte que el de ellos. A continuación los roles para nuestros básquetbolistas que participan en este torneo intersemanal de TOBAEM. TORNEO DE BALONCESTE EMPRESARIAL Con esto nos despedimos de esta sección de deportes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros para enviarnos sus videos y fotografías a través de nuestras redes sociales. Por mi parte ha sido todo. Continuamos con más en Informativo 9. ¡Suscríbete al canal!